... Hoy queremos dar voz a los multiservicios rurales, el corazón de nuestros pueblos, lugar de compras y reunión en muchos de los municipios de Aragón. Son una solución y a su vez el reflejo de la realidad que viven los pequeños municipios de la España interior, donde la actividad económica ha ido desapareciendo. Ha sido imposible conseguir el relevo generacional para aquellos que durante muchos años han dado servicio a su pueblo en las tiendas, las panaderías y los bares. En primer lugar, dar muchas gracias a la Cámara de Comercio por elegir este pueblo para celebrar el 20 aniversario de los multiservicios. Dar también muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que habéis podido venir, por venir a visitarnos. Gracias, alcalde, por esta bienvenida. Voy a decir que no conocía este pueblo y me ha parecido precioso. Bueno, en el año 2003, la Cámara de Comercio, siempre preocupada por el desarrollo económico y social de la provincia, puso en marcha una iniciativa que pretende dotar a la población del medio rural de unos servicios básicos que se estaban destruyendo porque no eran rentables para la empresa privada. Lo que empezó con los centros de Blancas, Lidón y Avejuela, hoy constituyen 94 multiservicios en la provincia de Teruel, 20 en Zaragoza y 28 en Huesca. Con este proyecto hemos conseguido que la población de estos municipios tenga un lugar donde reunirse, una tienda donde comprar productos básicos y un espacio donde promover las bondades de su territorio. Desde el Gobierno de España, deciros que en esta España rural, un multiservicio en realidad no es un servicio, en realidad es una institución. Creo que Antonio y el alcalde en su discurso lo han venido a refrendar. Es que son, al final, servicios tan básicos y tan necesarios para el mantenimiento de estas poblaciones y para que sigan teniendo oportunidades estas poblaciones que sigue siendo tan fundamental un multiservicios como lo acaba siendo un bar, como lo acaba siendo, y entenderme bien, no quiero comparar la propia escuela. Desde la Diputación Provincial, desde el primer día, creyó en este proyecto, como bien se ha dicho anteriormente, y este equipo de Gobierno ha creído todavía más. La apuesta por los multiservicios lo hemos tenido claro desde el minuto uno. Creemos que son fundamentales en nuestro medio rural, que, como bien se ha dicho anteriormente, pues todas las bondades y toda la necesidad que genera un multiservicio en este tipo de municipios es fundamental y, por lo tanto, el apoyo económico ha sido indudable desde el minuto uno, llegando a momentos y a partidas que hasta el momento no se habían llegado y de eso podemos estar orgullosos. Al igual que seguimos apoyando a los autónomos de menos de 500 habitantes, la Diputación sigue apoyando la creación y la potenciación de la economía rural, creemos que nuestro fundamento y estos multiservicios, como no podía ser de otra manera, pues están en nuestro punto de mira. Es un ejemplo, como decían mis antecesos en el uso de la palabra, de éxito, de éxito de algo que se nos llena la boca cuando hablamos, que es la colaboración público-privada. Aquí los agentes participantes, que son los ayuntamientos que ponen el local y que ayudan a equipar, los gestores, que son los que llevan, y los vecinos, que sois los que dais vida a los multiservicios, todos salís beneficiados. Por otra parte, desde las instituciones, en este caso Diputación, que nos acompaña, también el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Comercio, Feras y Artesanía, que seguimos apoyando este proyecto para que sigan creciendo y mejorando. Hay muchas cosas todavía que se pueden hacer en los multiservicios rurales, muchos servicios que pueden dar a la población. Gracias. 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 Gracias.